Tras las huellas de la historia. Se produjo gracias a un familiar. A lo largo de la vida tuvo grandes alegrías, pero una en especial la marcó para siempre. Que el Señor, porque eso es algo grande que lo tengo así, que cada vez que lo recuerdo, lo vivo es encontrarme personalmente con Jesús. Porque antes todo estaba en la cabecita, conocimientos, trague libros, todo esto, pero era así como un conocimiento que quedaba en la mente, en el raciocinio, pero que no llegaba al corazón, que no se hacía vida. Y gracias al Señor, de unos años para acá, como unos cinco o seis años, ya yo comencé a ver el mundo diferente en la parte religiosa, espiritual. Su cercanía con la iglesia la hizo muy cercana a grandes personajes del cantón. Uno de ellos, el recordado Monseñor Delfín Quesada. Y en el 56, ya yo tenía 21 años, y llegó y me dice, ¿Usted no le gustaría ser candidata para las fiestas? Y yo le dije, yo no sé. Y me dice, sí. ¿Cuántos años tenía? Ya, fue en el 56. ¿Usted cuántos años? Pues yo, fue en el 56, 21. Yo tenía 21 años, sí, porque yo llegué en el 56, 21, y me dice, yo no sé, llega la mamá, ya se va a iniciar, fue en Flora. Dice, ay, dígale a México, mi papá, porque uno que tuviera esas edades, era tan doméstico. Y ya, como era un señor, le dijo que, papá le dijo, ya, pues yo no sé. También en su memoria está el padre Álvaro Cotto. De su llegada allá por 1950 al Valle del General, al día de hoy, las cosas cambiaron y mucho. Doña Flor recuerda aquellos días y lo que añora de aquella época. Claro, bueno, el progreso, el cambio en todo. El progreso, pues, tecnológico y en todos los aspectos, pero también el cambio de la confianza que nosotros teníamos en aquel tiempo, donde confiábamos en todas las personas, salíamos sin ningún peligro. Entonces, uno no tiene como mucha confianza, primeramente. Es cierto que ha progresado mucho en edificios y tecnologías y demás. Lunes 30 de octubre a las 5 de la tarde y viernes 3 de noviembre a las 8 de la noche. Doña Flor Méndez, en Tras las Huellas de la Historia, por TV Sur, Canal 14. Tras las Huellas de la Historia. Personajes, vivencias, anécdotas. Personajes, vivencias, anécdotas. ¡Gracias!